que tenemos que hacer durante estas fiestas. Vamos a conversar con el doctor José Miguel Pernucci, secretario nacional del Colegio Médico. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes, Matilde. Bueno, son 10.000 vacunas, que es una cantidad simbólica, pero es, digamos, el primer lote que llega. ¿Qué representa y, finalmente, que se haya optado porque fuera el personal médico el que está ahí en la primera línea para recibirlo también es una valoración, me imagino, y un respaldo? Bueno, a ver, lo primero que efectivamente yo creo que es un día de tremenda alegría, un día de tremenda esperanza con este inicio de vacunación. Hay que recordar que, por ejemplo, a nivel europeo son varios los países que ni siquiera tienen planificaciones, ni siquiera han iniciado este proceso, el cual nosotros, efectivamente, tal como usted señala, casi simbólicamente hemos partido con este número limitado de dosis. Sin embargo, como te digo, esto es el primer inicio. Así se parte, ¿no es cierto?, de un proceso que probablemente va a ser muy largo, muy prolongado, de muchísimos meses para poder lograr inmunizar al 80% de la población, que más o menos son los objetivos que esperamos. Ahora, el personal de salud, lo que hay que entender es que, más que un reconocimiento del gobierno o más que un agradecimiento a ellos, esto tiene una decisión técnica. Y es principalmente porque, en el caso de la pandemia, tú esperas que los últimos, ¿no es cierto?, que caigan, o por lo menos mantenerlo de pie lo máximo posible, es justamente el personal sanitario. Por eso se parte con las unidades de cuidado intensivo, con los servicios de urgencia, quienes son la primera línea, ¿no es cierto?, de combate y luego con el resto del personal de salud. Pero, efectivamente, esto tiene una decisión técnica que se basa principalmente en que necesitamos que, tener la mayor cantidad de recursos humanos disponibles, en caso de que tengamos un rebrote significativo, tal como lo tuvimos a mediados de julio. Y en ese sentido, doctor, las primeras vacunas que sigan llegando también se van a destinar al personal médico. ¿Cuál va a ser la priorización que se va a hacer de estas vacunas? En general, la priorización, en lo que ha dicho el KBI, es que lo primer lugar debería ser el personal sanitario. Y dentro del personal sanitario, el personal que trabaja en unidades de cuidado intensivo y en los servicios de urgencia, debería ser. Luego, hay una segunda priorización que tiene que ver con las personas que están, por un lado, las de mayor riesgo, que son los adultos mayores, y por otro lado, que son los grupos donde el contagio puede abrirse mayormente, que son principalmente, por ejemplo, hogares de ancianos, por ejemplo, lugares donde se aglomeran demasiadas personas, como por ejemplo el personal de ejército, o incluso los presos, el personal presidiario, digamos, incluyendo gendarmería, son lugares de altísimo riesgo, ya que la posibilidad de hacer un clúster muy grande es altísima. Ahora, desde el Colegio Médicos, la presidenta Iskia Cichas, la doctora, decía que ella esperaba que esto también se realizara de una manera sobria, sin que significara este inicio de vacunación, una farandulización del proceso. ¿Cómo lo ha visto usted en el día de hoy? Mira, la verdad que lo que señala nuestra presidenta, en realidad, tiene que ver más con la historia sanitaria de la vacunación que tiene nuestro país. Nuestro país, a pesar de ser un país pequeño, de ser un país, digamos, sin grandes recursos, como otros países, tiene una historia que es un ejemplo a nivel mundial sobre programas de vacunación, para erradicar, por ejemplo, la viruela, para erradicar la poliomielitis, digamos, para erradicar el sarampión. En realidad, nosotros tenemos una rica historia de salud pública referente a inmunizaciones y vacunación. Y en ese contexto, nosotros creemos que, justamente, las personas que son más entendidas, las personas del KVEI, las personas del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio, son quienes tienen una tremenda experiencia y, en ese sentido, nosotros creemos que, efectivamente, hay que evitar la farandulización, lo que se habló, alguna vez, de ponerle la vacuna, ¿no es cierto?, a algún famoso. La gente que trabaja en vacunas en nuestro país tiene una tremenda expertiz y, en ese sentido, nosotros creemos que, justamente, son ellos quienes deberían llevar, ¿no es cierto?, a cabo este proceso. La verdad es que yo, personalmente, trabajo en la posta central y, la verdad, que había un ambiente de bastante alegría, por lo menos, en el personal, porque, como vemos, este, aunque está muy lejos, es la primera lucecita que vemos para poder dar por terminada la pandemia. La verdad es que nos faltan muchísimos meses y esto va en paralelo, la vacunación va en paralelo a las cosas que tenemos que seguir haciendo y otras cosas que tenemos que hacer. Tenemos que planificar el 2021 como si fuera el 2020. O sea, no podemos contar como la respuesta a la vacuna el 2021. Probablemente, los efectos beneficiosos del rebaño, ¿no es cierto?, que va a provocar el 80% de la población, vamos a disfrutar de ello el 2022, pero el 2021 deberíamos ya estar planificándolo como si fuera el 2020. Claro, y desde esa perspectiva, es muy importante lo que usted está diciendo de que ahí, en la asistencia pública, posta central, como le conocemos, los médicos, el personal de salud estaba tan contento de que llegara esta vacuna porque también hay mucha gente que está bien reticente, que dice que esto se aprobó demasiado rápido, que siempre las vacunas pueden traer consecuencias. Por lo tanto, ¿cuán clave es que la gente vaya destruyendo esos mitos y que se dé cuenta que efectivamente el beneficio supera, pero creces a cualquier mínimo inconveniente que pueda tener, que son efectivamente dolores de cabeza, un poco de fiebre? ¿Cuán importante es hacer ese trabajo y cómo lo van a hacer ustedes también? Es importantísimo lo que usted señala, Matilde, y es por eso que nosotros hemos señalado este tema de la fara de utilización, pero principalmente porque creemos que el programa de vacunación, ojo, no solamente el COVID-19, sino todo el programa de vacunación, pero específicamente ahora el de COVID, requiere tanta validez a nivel de la sociedad, tanta validez a nivel de las personas que necesitamos que el enfoque, que el mensaje sea lo más transparente posible y en ese sentido nosotros hacemos un llamado a toda la sociedad, digamos, desde la persona más humilde hasta el más grande empresario o más grande profesional de este país a que participe en este programa y cuando esté disponible, por favor, que se vacunen. La verdad es que tal como usted señala, los eventuales complicaciones o riesgos de la vacuna son mínimos frente a un tremendo beneficio que nos puede entregar como sociedad. Y el tema de la vacuna, efectivamente, esto no depende tanto, o sea, depende de una decisión personal, pero mi decisión personal termina afectando a los que me rodean y principalmente, finalmente, a todo el país. Entonces, en ese sentido, necesitamos que el programa de vacunación tenga la mayor validez posible. Exactamente, doctor. Y para terminar, recordar también lo que ha sido hoy día el anuncio por parte del Ministerio del número de casos de las últimas 24 horas de contagios de COVID que fueron casi 3.400, 3.295, 75 fallecidos, no son números buenos y viendo lo que hemos visto durante las últimas semanas de estas compras masivas, tampoco hace prever que las próximas semanas sean demasiado distintas. ¿Cómo ve usted el panorama de aquí a las próximas dos semanas? Mira, la verdad que se ve un panorama muy alentador y eso es principalmente porque efectivamente nada de lo que estamos haciendo actualmente, y me refiero a las cosas buenas y a las cosas malas, nos avisora de que el panorama, por ejemplo, pudiera mejorar en la región metropolitana. Estamos teniendo mucha concentración de personas, la movilidad está aumentando demasiado y en ese sentido, lo que se avisora, la reavaluación que iba a hacer el Ministerio el 4 de enero, la verdad es que es tremendamente difícil que podamos avanzar. La verdad es que por ahora lo que se espera es que nos podamos mantener a lo menos en fase 2, yo creo que eso sería el mejor escenario, pero efectivamente un empeoramiento de las condiciones sanitarias, un empeoramiento de la realidad del COVID en la región metropolitana es sumamente cierto y en ese contexto medidas que nos apuntan más al confinamiento tampoco son totalmente descartables. Lamentablemente el virus nos va a acompañar durante todo el 2021, eso hay que tenerlo sumamente claro, las personas tienen que organizar su 2021 como si fuera el 2020 porque todavía nos queda un poco de batalla hasta que podamos inmunizar al resto de la población. Así es, y ojalá que hoy día en la noche todas las celebraciones sean también con mascarilla. Doctor Bernucci le queremos agradecer este contacto con Televisión y CNN Chile en este día 24, le queremos desear una muy feliz Navidad y agradecer en usted a todo el personal médico que nos ha acompañado durante este tremendo año. Así que muchísimas gracias doctor, en usted hacemos llegar nuestro saludo para todo el personal médico que tenga muy buenas tardes.